Una persona detenida por lesión acuchilló a otra persona en la zona del mercado de Abasto, en el bloque K. Desde el hospital, desde el barrio San Pablo, llamaron a la comisaría porque llegó a una persona allí con dos heridas, con arma blanca. Fueron a buscar, entonces indicaron de quién se trataba y aparentemente el apodo, en este caso, del detenido, del supuesto autor es Moñay. Con eso ya te digo todo el apodo, sí. Estamos observando la fotografía de Moñay. Se trata de Berlis Agustín Mereles Cuevas, de 27 años de edad. Vamos a escuchar al oficial Víctor Hugo Cáceres con relación a esta detención. Persona inominada que por temor de presalía manifestó que en el bloque O, del mercado municipal de Abasto, ocurrió un hecho donde estaban involucrados dos sujetos y el supuesto autor se les indica como el alias de Moñay. Motivo por el cual se realizó averiguaciones hasta llegar al señor Delia Agustín Mereles Cuevas, que sería el supuesto autor. ¿Qué está detenido? ¿Qué está detenido? ¿A disposición de la...? ¿A disposición de la fiscalía? ¿A disposición de la fiscalía? Sí. ¿Se opuso para usted el detenido? No, 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 no se opuso nada. No, 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 no. Tranquilamente. Sí, el mismo lo manifestó que tuvo un inconveniente con dicha persona y que se pelearon y que el otro la amenazó y que motivo por el cual él le acuchillo. ¿A mi pie le ha hecho? Sí, señor. No, 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 no.